Y dependerá de nuestra respuesta, como quedará escrito en la historia. Nuestra gente hoy está observando a la clase política y nuestro comportamiento ante esta grave situación debe estar a la altura de las circunstancias. Defender y preservar la democracia es de lo que se trata este día de hoy. La Junta Central Electoral debe devolver la confianza a los ciudadanos de inmediato. Está en juego la imagen del país y el Estado de Derecho. Lo primero que se ha visto hoy es un hecho impresentable. Un hecho que como país nos avergüenza y nos causa tristeza. Las elecciones municipales se suspendieron. Bueno, esto jamás había sucedido. ¿Qué pasó? ¿Quién quería que pasara? ¿Quién tenía el poder para hacerlo? ¿O fue simplemente negligencia? Todos merecemos una respuesta. Si nos acostumbramos a creer que no pasa nada nos estaríamos acostumbrando a rebasar líneas que la historia no nos perdonaría. Lo segundo que vemos es un país de gente pacífica y digna alegre y luchadora que harán sentir su decisión hoy o mañana y gracias a quienes permanecieron en sus filas aunque no pudieron cumplir con su deseo de darnos su apoyo. Hoy les reafirmo que ese voto se va a materializar y juntos seguiremos construyendo un mejor Santo Domingo. vamos a seguir con pasos más firmes y más valientes vamos a seguir escuchando a la gente vamos a ir casa por casa a contarles que este es el inicio de una nueva era en la República Dominicana la de la decencia en la política esta mañana me levanté muy entusiasmada para votar como miles de ustedes que nadie se desanime y que este vergonzoso proceso nos motive más a participar mañana estaré nuevamente en las calles visitando a doña Ana a doña Beatriz a los muchachos del taller en el Quisqueya en los ríos tal y como prometí hoy más fuertes más motivados más decididos y más comprometidos como quieran cuando quieran y donde quieran ¡Cállate! 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 Gracias.